Buenas noches, bienvenida. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un banco y voy a la escuela. ¿Y cantas desde en la regadera, profesionalmente? En todas partes, oye. En fiestas, con tus amigos, y te han dicho que cantas bien. Pues me han dicho. ¿Y tú sientes que es verdad y que tienes talento? Yo siento que tengo talento. ¿Cuando estás entregando el dinero cantas? También. Pues vamos a verte cantar aquí. Órale, suerte. Muchas gracias. Ojalá les guste. Vamos. ¡Yeah! Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tú canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas... ¡Tantos! Luego nando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Ese es mi mariachi! ¡Arriba México, señores! Un palomito al volar que llevaba el pechero me dice casi al llorar me dijo muy afligido ya me canso de buscar un amor correspondido bajo las sombras de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es muy buena voz. Me gustó mucho. Tienes buena figura. Yo creo que sí tienes posibilidades de estar en el medio. Así que conmigo ya pasaste. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya estás en los cuartos de final. Me encantó tu interpretación. Es una canción con un espíritu muy mexicano eso de cantarle a la muerte con alegría. Pues adelante. Yo con mucho gusto también te doy el pase a los cuartos de final. Disculpen mis nervios. Muchas gracias. Con traje de charro. ¿Mande? Con traje de charro. Con mi traje de charro, así es. Con traje de charro y sin nervios. Y sin nervios. Con nervios lo dejo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Dalina es sin duda una estrella con talento. Mucho talento. Gracias, mi reina. Muchas felicidades. Nos vemos en las cuartas de final. Pero grita con emoción, ¿no, chupitos? ¿Cómo? Así vas a gritar con traje de charro. Sí, poquito. Pero ya, ¿para qué mantecía envasamos? La pasamos, ¿eh? Y con mi traje de charro. ¡Ah! Eso. Gracias. Bye. Hemos tenido dos participantes con muchísimo talento. Chupitos. Chupitos. Gracias por ver el video.